Salmo 145. Salmo 145. Salmo 145. De todos los que le invocan con verdad, él cumple el deseo de los que le temen, escucha su clamor y los libera. Guarda Yahvé a cuantos le aman, a todos los impíos extermina. La alabanza de Yahvé diga mi boca, y toda carne bendiga su nombre Sacrosanto, para siempre jamás. Gracias.